Música Debes hablar de ser a nuestro rey a la toda guía que nos manda Debes hablar de ser a nuestro rey a la toda guía que nos manda Bueno, yo estuve en el cuarto de la ciudad y me estaba viviendo aquí en la mansión de Baggi Y realmente es algo sensacional estar ahí en el mismo cuarto donde Bajolá ha vivido por 13 años, los últimos 13 años de su vida Y siempre quise estar en los lugares donde él ha estado y donde él ha ascendido a Parkindon Entonces fue realmente magnífico estar ahí El Círculo de Estudio es un espacio donde un grupo de personas en un ambiente de amistad disciplinado Se capacita con la ayuda de un tutor y de una secuencia de cursos para servir a la sociedad Al mismo tiempo que avanza en su propio proceso de transformación personal La dinámica del Círculo de Estudio es teórico práctica Se estudian unos textos y se emprenden servicios en creciente grado de complejidad Especialmente notables son las acciones emprendidas para formar clases de niños y grupos prejuveniles Tras estudiar el tercer y quinto libro respectivamente La metodología de estudio es muy participativa Y cada estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje Los niños son el tesoro más preciado de la humanidad Son perlas de un valor inestimable Pero que para poder desarrollar su potencial Necesitan una educación apropiada Muchas son las instituciones que se esfuerzan por extender educación intelectual Pero es un hecho visible para todo observador atento Que los valores tan básicos para la estabilidad de una sociedad se están desmoronando Y pocos son los esfuerzos dirigidos en esa línea Quizá ese sea uno de los grandes problemas de esta época La pérdida de valores humanos Por ello, durante décadas de esfuerzo a nivel global La comunidad Baha'i ha desarrollado un currículum Muy efectivo para clases de niños entre 5 y 11 años Que se imparten a nivel de barrio Por medio de maestros voluntarios Los contenidos de este programa Están enfocados en el refinamiento del carácter Y el desarrollo de ciertas facultades espirituales Ya que la niñez se considera la época propicia Para forjar un buen carácter Conscientes de la situación de la sociedad actual En que los jóvenes adolescentes Encuentran dificultades para desarrollar una verdadera identidad Y encontrar su espacio Donde desarrollar sus capacidades Y divertirse sanamente La comunidad Baha'i Tras años de experiencia trabajando con jóvenes Ha desarrollado un programa Que está siendo muy efectivo A la hora de trabajar con esta población Los objetivos del programa son Dar poder moral, intelectual y espiritual A los prejóvenes para que se conviertan En agentes de cambio Comprometidos con dos procesos La transformación de la sociedad Y su propia transformación individual Su propósito es triple Aprender y buscar la excelencia material y espiritual Servir a la sociedad Y divertirse sanamente En la actualidad Nuestras vidas se encuentran en constante agitación Y es necesario Detenernos un momento Para encontrarnos con nosotros mismos Con lecturas devocionales Y un bello ambiente Que despierta la sensibilidad humana Las reuniones devocionales Nos acercan a nuestra realidad espiritual Y nos proveen De un espacio de inspiración y paz Las reuniones devocionales Son reuniones abiertas a toda persona Cualquiera sea su pensamiento Credo o religión Y cuyo propósito es reunirse Orar juntos Y meditar sobre los escritos sagrados ¡Gracias! ¡Gracias!